Después de haber sido Juan apresado, marchó Jesús a Galilea, predicando el Evangelio de Dios. Y decía, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Convertíos, y creed en el Evangelio. Al pasar junto al lago de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, Venid en pos de mí, yo seré pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Y avanzando un poco más, vio a Santiago, el de Cebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban también en la barca, remendando sus redes. Y enseguida los llamó. Venid en pos de mí, y haré que vosotros seáis pescadores de hombres. Y dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. ¡Gracias!